Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube Querida familia de cafeteros y cafeteras, queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón muchas gracias Por habernos acompañado fielmente a lo largo de este año 2023 Por ser el motor que impulsa cada una de las ediciones del Saborcito de Estar Informado Gracias por suscribirse, sus me gustas, sus estrellas, superchats y su sintonía Queremos desearles una bendecida Navidad y un mejor año 2024 Y que el niño Jesús que nace reine en sus corazones Y que las metas que se planteen sean alcanzadas a plenitud el año entrante Sobre todo el de la libertad para nuestra amada Nicaragua No olvidemos por favor a los ausentes Y a los que partieron donde el Padre Celestial A los exiliados Y a los secuestrados Por ellos seguimos luchando Gracias por no rendirse Y recuerden que no hay mañana sin café Amigos, gracias siempre por mantenerse pendientes de cada una de las emisiones del Saborcito de Estar Informado Y por preferirnos para saber lo que está pasando en Nicaragua y el mundo Agradecerle siempre a nuestros patrocinadores Y con ellos decirles gracias a ustedes también por ser parte de esta alianza De Café con Voz Que es una plataforma digital Que pretende todos los días romper el muro de la censura Que los mostrencos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación Recuerde que Just Roots Color Bar en este fin de año 6809 Chimer Rock Es la dirección a la que usted debe dirigirse allá en la ciudad de Belén, Texas, en Houston Pero antes marque el 281-888-5184 Para que los especialistas en retoques y refrescamiento del color de su cabello Lo dejen como usted necesita, nítido para este fin de año Y que la fotografía y el video que usted quiere hacer con su familia Queden extraordinarios Just Roots Color Bar está esperando por usted Diríjese a la dirección que le acabamos de mencionar Y marcando el teléfono hace su cita Su sonrisa debe cuidarla siempre en el mejor consultorio que hay Que es Sweetwater Dental Clinic Ubicado en la 105-00 West Flagler Acá en el sur de la Florida 305-223-7766 Es el teléfono que debe marcar Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo esperándole Para que usted luzca su sonrisa saludable Su sonrisa sana Su sonrisa reluciente siempre Al atendérsela en Sweetwater Dental Clinic Y nuestros amigos Los licenciados certificados y calificados Mario Vallecillo e Ivonne Worley Le recuerdan que El seguro médico es Algo que usted no puede perder de vista Vea usted en pantalla Que hasta el 15 de enero Tiene usted para Que tenga cobertura O sea usted obtenga su póliza de seguro Hasta el 15 de enero Y que la cobertura la tenga segura A partir del primero de febrero Además de eso En Bemarad of Insurance Obtiene seguro de salud Desde 10 dólares En esta Navidad Necesita usted de los mejores Y en este caso Don Mario Vallecillo Y nuestra amiga Ivonne Worley Están ahí para asesorarle Y recordarle también Que no se deje estafar Usted necesita de los mejores asesores Para tomar la mejor decisión En relación a su seguro Y don Mario y doña Ivonne Están ahí para recordarle Que las consecuencias De un seguro mal hecho Incluso pueden afectar sus taxes Y pueden tener altos copagos Así que Mario Vallecillo Y won't worry En Bemarad of Insurance Ahí tiene los teléfonos En pantalla 305-439-6524 Y en el caso de doña Ivonne 954-662-9940 Lo esperan para que Usted se mantenga Siempre Con la mejor cobertura Dando espacio Para que esa póliza Lo cubra a usted Y a su familia El mejor paso En el sentido De que no sea estafado Y usted Esté tranquilo Con su póliza De seguro Y además de eso Recordarles que La familia Multiservices La familia Multiservices En North Miami La familia Multiservices En Hialeah La familia Multiservices En Okeechobee Taxes personales Taxes corporativos Item number Servicios de inmigración Envíos de carga Puerta a puerta En una sola sentada Usted puede Superar Todas las dificultades Que tiene Todos sus problemas Los resuelve En un solo lugar En la familia Multiservices Donde todo Es Simplemente Posible Y además de eso Recordarles que se sume A la familia De los Patreon Triple www.patreon.com Pleca café con vos Recuerde que Importante es Apoyar Al periodismo Independiente Y la plataforma De café con vos Que es de las más vistas Dentro de Nicaragua Y fuera de Nicaragua Para informarse Sobre lo que ocurre En nuestro país Es una alianza Que usted no puede Dejar a un lado Más bien Debe lanzarse usted A apoyarnos Desde tres dólares Mensuales Usted Forma parte De este equipo Y juntos Superamos el apagón Informativo Que los dictadores Ortega y Murillo Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida nación Y Carla Ilescas Carla Ilescas Recuerde Que no se lo olvide Carla Ilescas Es Su agente De seguros independiente 305-972-4775 Márquele Ella le va a acompañar En su gestión Ella le va a ayudar A tomar la mejor decisión En relación a su Seguro de Obamacare Usted que acaba de llegar Acá a Estados Unidos Y necesita Cobertura Con una póliza De seguro médico Que le cubra A usted y a su familia A bajo costo Pero que tenga La mayor cantidad De cobertura posible Igual Si usted quiere cambiar Su Medicare Entonces Márquele a Carla A Carla Ilescas Perdón Y entonces Que ella sea Quien ayude A resolver Su problema de seguro Síganle dando Me gusta al programa Y con sus me gusta Ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Quédese con nosotros Porque viene Más información acá En el saborcito De estar informado En navidad Te conectas más Te conectas más Con tu lado creativo Con los sabores Con los que creciste Te conectas más Con tu mejor versión Con la magia De las luces Te conectas con los que Vienen una vez al año Y con aquellos que ves Casi todo el año Porque la navidad Es esa época Donde aumentas tu conexión Que lo más importante Quede claro Conectados con el internet Más rápido de Nicaragua Claro que sí Gracias por permanecer En sintonía Del saborcito De estar informado La represión De la dictadura Contra la iglesia católica No se detiene En horas recientes La policía sandinista Secuestró Al vicario general Del arquidiócesis De Managua Monseñor Carlos Avilés Cantón La información brindada Por una fuente Indicó que a Avilés Los secuestraron Antes de las 8 de la mañana De momento La dictadura Mantiene secuestrados A los obispos Rolando Álvarez E Isidoro Mora A los sacerdotes Pablo Villafranca Y a Monseñor Carlos Avilés Conversamos Con el analista Internacional Napoleón Campos Sobre esta persecución De la dictadura A la iglesia católica A su consideración ¿Qué representan Estas acciones? Muchas gracias José Por la invitación A estar Unos minutos Con Café con Voz Felicitándolos Por el esfuerzo Y entrando en materia Estamos escribiendo Al menos Para los parámetros Para la historia Centroamericana La gran página De vergüenza De represión De indignación En materia De libertad Religiosa En materia De respeto A la libertad Religiosa Porque no tenemos Otro antecedente Más que el del siglo Pasado De finales del siglo Pasado En mi país El Salvador El país Que más ha retrocedido En materia De libertad Religiosa Ahí están Los índices Para consultarlos Después de esta Entrevista Por los amigos Que así Lo consideren Necesarios Nicaragua Es el país Que en los últimos Cinco años Exactamente Desde el 2018 Más ha retrocedido En materia De libertad Religiosa Pero no solamente José Debemos enfocar Estos hechos Terribles Como atentados Contra la libertad Religiosa Sino que La libertad Religiosa Se produce En contextos Donde hay una pérdida Generalizada De las libertades Y garantías Fundamentales Consagradas En las constituciones De nuestros países Y siendo a su vez El respeto A esas libertades Y garantías Fundamentales Compromiso En tratados Y convenios Internacionales Llámese Convención Americana De derechos Humanos En el marco Hemisférico Llámese Carta De derechos Humanos En el marco De Naciones Unidas Entonces Esto Que ha acontecido Y que Disculpenme Que me salte Pero creo que Nos sirve Para luego Profundizar Con su pregunta José Quiero en esta Introducción No olvidar Un hecho De hace apenas 72 horas Cuando El Departamento De Estado De los Estados Unidos Enfoca Bajo la lista Angels A los perpetradores De los recientes Ataques A los sacerdotes Jesuitas En Nicaragua Enfoca Designa Sanciona Y señala Entre otros Perpetradores A la jueza Que ordenó La confiscación De los bienes De la compañía De Jesús En Nicaragua Esto nos dice Muchísimo De que En este Contexto Gravísimo De deterioro De la democracia Y el respeto A los derechos Humanos En dos países De Centroamérica Nicaragua Y El Salvador Nicaragua En ese renglón De la libertad Religiosa Está llevando Tristemente La delantera ¿Qué busca El régimen De Daniel Ortega Al encarcelar A más sacerdotes? Bueno Daniel Ortega Conoce Junto con Sus cómplices El rol Importante De la iglesia Católica De Nicaragua En los años 60 70 Cómo Esta iglesia Contribuyó A concientizar A las juventudes De entonces Que llevaron Finalmente Que desembocaron En el derrocamiento De la dictadura De Somoza Y ahora Ese conocimiento Esa penetración Intergeneracional Ese acompañamiento Intergeneracional De la iglesia Católica Y otras iglesias Históricas En Nicaragua Y en Centroamérica Las tiene muy claras Daniel Ortega Por lo tanto Si quiere Seguir inyectando Miedo Colectivamente Si quiere seguir Generando terror Generalizado En la sociedad Nicaragüense Daniel Ortega Ve en destruir El tejido social El tejido De la iglesia Católica Como un elemento Clave En ese propósito Tiránico Así que Es muy lamentable Hemos hablado De los jesuitas Pero Podemos hacer Una enumeración Tremenda De otras órdenes Religiosas Afectadas Profundamente Que han salido Incluso Que han sido Expulsadas De Nicaragua Entonces Le está quitando Al pueblo De Nicaragua No solo Un bastión Religioso Propiamente Dicho Sino Un apoyo Un soporte Espiritual Y emocional Que ha representado Por décadas La iglesia Pero además Como hemos visto José Y amigas Y amigos De Café Con Voz Ha atacado Otro tejido Importante Que es el tejido Educativo Y cultural Donde también Han estado Inmersos Comprometidos Profundamente Las órdenes Religiosas Reprimidas Y atacadas Por Daniel Ortega Estamos Frente A una destrucción De la sociedad Sin precedentes En este siglo XXI En Centroamérica Y yo creo Que podemos Decirlo En toda América Latina ¿Y cómo Posiciona Esto A la dictadura Ante el panorama Internacional? Creo Que Daniel Ortega En estos Momentos Yo lo he Llamado así Incluso Cuando he sido Consultado Por otros Colegas Nicaragüenses Suyos José Pero igual En cadenas Internacionales Nicaragua Daniel Ortega En estos Momentos Constituye La tiranía Líder No solo De Centroamérica Sino la tiranía Líder De América Latina Y cada Etapa Represiva Constituye Un laboratorio En vivo Un laboratorio Siniestro De destrucción De la dignidad Humana Sin precedentes Para Café Con Voz José Cardoza Estás listo Entonces Disfruta De Café Con Voz Es un rico sorbo En el que podemos hablar De cómo anda el país Y el mundo Abordados de manera Profesional Amena Y sin tapujos Estás listo Disfruta De Café Con Voz Son de Avril San Oscar Arturo Romero Hoy te vengo A molestar Quiero pedirte Un consejo Ya que a mi pueblo No puedo llegar Me apuntan Con armas pesadas No me dejan Caminar Para ir A la casa De Cristo Y la Eucaristía Poder oficial Yo sé que a voz Te mataron Por querer Callar Tu voz Pero tu voz Se hizo eco Y cada cristiano Que te conoció Y si me toca morir Por mi pueblo Me iré en paz Porque mi muerte Sería como una semilla De la libertad Podrán cerrar Tus emisoras Y tu voz La podrán apagar Pero la palabra De Cristo Jamás y nunca Van a callar Podrán arrestar A lo mismo Y en su celda Crucificar Pero el peredro De su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez Tu pueblo está con dos San Oscar Arnoldo Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo Ya que a mi pueblo No puedo llegar Me apuntan con armas pesadas No me dejan caminar Para ir a la casa De Cristo Y la Eucaristía A poder celebrar Yo sé que a vos Te mataron Por querer Callar tu voz Pero tu voz Te hizo eco Cada cristiano Que te conoció Y si me toca morir Por mi pueblo Me iré en paz Porque mi muerte Sería como una semilla De la libertad Podrán cerrar Tus erizoras Y tu voz La podrán apagar Pero la palabra De Cristo Jamás y nunca Van a callar Podrán arrestar Podrán arrestar A lo mismo Y en su celda Crucificar Pero el peredro De su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasar Resolverá Pero el peredro Y en su celda Al peredro De su celui De su ley Al peredro ¡Hasta la ley! Gracias.